Con una gran actuación de Irving Lozano y con muchos problemas defensivos, la selección mexicana de fútbol empató a tres goles frente a su similar de Bélgica en partido amistoso disputado en el Estadio Rey Balduino. Con sombreros, playeras, banderas y trompetas, los cerca de 1.500 aficionados mexicanos animaron el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio de inicio a fin del partido. Compitieron en ruido con un público belga muy animado y lograron hacerse oír en el Estadio Rey Balduino, que registró un lleno total para este encuentro amistoso rumbo al Mundial de Rusia en 2018. Además de residentes en diversas ciudades de Bélgica, el público mexicano estuvo formado también por paisanos que no dudaron en hacer el viaje desde Holanda, Francia o Alemania para apoyar a la selección nacional. Con información e imágenes de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.